Creo que lo más importante es la parte de que están discutiendo de ganancias, que ya me tienen harto porque cada uno tiene su posición, están discutiendo, todo el mundo amenaza, que las mineras dicen, bueno, nos vamos, primero te ponen impuestos, después te los sacan, no, te los ponen a poner, nos vamos todos. El gobernador de San Juan, Uñaki, está desesperado porque se levantó, que nos vamos a quedar, San Juan, si la minería no existe. Todo el mundo protestando, que lo votamos, que no lo votamos, ya después veremos. Lo más importante pasó por alguien que tiene la responsabilidad de tener o estar al frente de una de las mayores empresas argentinas y que además exporta, que es Paolo Roca de Techin. Ayer lo escuché a Paolo Roca muy bien. Estuvo bien, estuvo bien. Ayer y hoy volví a hablar también. Dijo algo, mirad, es tan simple como esto, señores, si siguen los políticos peleándose entre ellos, acá no solamente no va a llegar ninguna inversión, sino que además nos vamos por el desaguardero. O sea, que no tenemos salida. Si van a seguir peleándose por un pesito más, un pesito menos, dar para acá, yo te saco de allá, no sirve, porque ¿sabés qué imagen damos? La imagen que estamos dando es que no podemos invertir en la República Argentina porque son todos... Ahora, tengo una pregunta. 30 años de democracia y no pudimos acomodar el barco todavía. No, no se puede acomodar el barco. 30 años que siguen haciendo quilombo. ¿Sabés por qué? Porque se pelean todos los marineros. No, porque son todos inadaptados, son todos gente inútil, no sirven para nada. Uno dice, hice las velas y otro dice, bájela. ¿Sabés qué me hace acordar la Argentina? La reunión de consorcio. Sí, es cierto. Dice, hay que sacar al ministrador que es un chorro. Y el ministrador le deja tener a la vieja el caniche en el sexto. Y la vieja dice, no, yo quiero que quede Jorge, yo quiero que quede Jorge que es un caballero. Ah, gracias. Yo, no, realmente, gracias, Tano. Yo, no, la verdad que no... ¿Sabés qué? Estamos gobernados por ineptos, históricamente por inútiles. Pero además en los últimos 30, 40 años unos dicen, a babor, el otro dicen, no, a estribor. El otro dice, a la izquierda, no a la derecha, basta. No, no, gracias. Macri es un desastre como presidente. Y los otros fueron unos chorros como gobierno. Ahora, no terminamos de meter en cana a los otros y empezamos con esto. Hagamos algo. Porque siempre pagamos lo mismo. Lo único que estamos discutiendo desesperadamente es cómo nos sacan la guita a los contribuyentes. Los otros son ladrones. Y estos son ineptos. Y los contribuyentes seguimos pagando. O sea que el tema es cómo nos rompen el culo. Si con el 42%, con el 45%. Yo escuchaba los ejemplos y el tema era la sábana corta. Siempre pagamos nosotros. O sea, ¿cuánto hace falta? 8.000 millones. ¿Qué hacemos? Le inventamos impuestos a los boludos. Ese es el problema. No es nada más que si este es bueno o es malo. Nadie dice que este sea bueno. Digo, en cambio de solucionar los temas y poner una Argentina de pie y en marcha a laburar, seguimos haciendo mierda a los pocos que seguimos laburando. O sea, ordeníamos siempre la misma vaca, hermano. Basta. O sea, tenemos, nos aplicó el Congreso 70 impuestos. Pero ahora, porque este asunto de ganancias nos quiere aplicar 10 impuestos más. Y ahora vemos, ya nada más la vaca. Ves a todos los atorrentes en Congreso apurados para votar países de vacaciones. A todos estos hijos de puta los bancamos nosotros. A estos vagos los bancamos nosotros. Y laburan hoy, tuvieron todo el año. El último día están apurados para votar la ley. A ver cómo nos rompen el orto que nos sigamos manteniendo. Cada uno de ellos, de tener 40 tipos laburando entre el Congreso, en frente, a la vuelta. El otro día hablaba con un abogado del Congreso dos veces por semana al sauna. Claro, no tengo un minuto para... Pero olvidate, son chorros. Merca y sauna dentro del Congreso. Además nombran 15, 20 empleados cada uno. Cada uno de los... Pero ¿sabes qué hacen? Tienen las minas... Yo conozco a algunos. Tienen las minas viviendo alrededor del Congreso. Nosotros les pagamos los departamentos a las trolas, los sauna ellos, los viajes, en la... ¿Sabes lo que es? Además de los negocios que se mandan para votar esta ley, la guita que se llevan, son unos sinvergüenzas. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir bancando a estos hijos de puta? ¿Entendés? Y encima no votan una ley para decir, che, al que labura lo vamos a subsidiar, le vamos a dar apoyo para que la fábrica tenga más empleados. Descontale con cantidad de empleados. O sea, agarrá 10 planes y decirle al tipo, te cobro menos impuestos si tomás 10 empleados. No te cobro impuestos. No. Apretamos, apretamos. Dice, ¿cuánto hace falta? 8 mil millones. Es como acá, mira, le vamos a explicar a la gente. Acá somos 5. Digo, ¿cuánto hace falta para la pizza que viene? 300 pesos. Y hoy no vino Nico y no vino el Tano. Y bueno, ponemos 100 cada uno. No, pero no viene el bebo. Y ponemos 150 carbón y dos. No, pero el carbón no tiene. Pongo 300 yo. Siempre lo mismo. Termina uno garpando por el resto. Esto es lo que la gente tiene que entender. Que además no es una obligación. En Estados Unidos, en otros países, no se paga tanto impuesto. Y además acá, el impuesto te lo cobran 5 veces. Porque te cobran la patente del auto 20 veces. Te cobran el impuesto del chique que no iba a salir más. Te cobran la luz de Cristina. La que se afanan, la que se llevan, la que se van a llevar. Lo que hay que dejar para que se sigan llevando. Ahora se toman un mes o dos, no sé, de licencia. Estos hijos de puta se van de vacaciones. No laburan. Cuando tenían que estar laburando enero y febrero, por la cantidad de guita que ganan. Y al pedo como están, tenían que estar enero y febrero. Se van de vacaciones. En Comodoro Pilos. Los inútiles de Comodoro Pilos, cobardes o jueces de Lord Toto. Se van ahora dos meses de feria, se cagan en todo. Se van a pinamar a las casas que tienen a Punta del Este, a Miami, casas por todo el lado. Y se van a ver cómo nos pueden cagar a la vuelta. Dejámonos de joder, ¿viste? Y nosotros tenemos que laburar enero y febrero para seguir pagando impuestos porque se llevan ahora. A partir de marzo, cinco meses de tu laburo en impuestos para bancar a los atorrantes. Dejámonos de joder. En igual que, ya que estás hablando de esto, en lugar de impuestos, generalmente en algunos países que tienen muchísima gente, como la India que tiene 300 millones de habitantes, a las grandes empresas que fueron a la India le dicen, miren, yo sé que ustedes no necesitan 5.000 empleados más, pero yo no quiero pagarles sin hacer nada. Ahora, tomen más gente y nosotros, nosotros les devolvemos los impuestos. Entonces, vos veías que entrabas en una empresa que te llevaban, una fábrica enorme en la India, vos viste fábrica de automotores, Tano y muchas cosas que hay en la India muy importantes. Bueno, había 70 personas que te saludaban en la puerta, otros que te acomodaban a la costa. En el hotel había gente de más atendiéndote porque el pedido es, tomen gente, no les queremos dar un regalo, tomen gente y nosotros subsidiamos el sueldo. Yo te hago una pregunta, ahora van a poner un sindicato de piqueteros, 30.000 millones para los piqueteros, fíjate vos qué historia. Nosotros tenemos que salir a pagar el doble de impuestos para pagarle a los piqueteros que nos cortan la calle para ir a la burapa a pagar los impuestos. ¿Cuándo querés crecer así? ¿Cómo es la historia? Así no sé. Explícame cómo es la historia. No arreglaron nada, este gobierno son unos inútiles, el anterior son unos chorros y el anterior y el anterior son unos ineptos y siempre con hijos de puta que no hacen nada y te roban. ¿Entendés? Ahora tenemos diputados y senadores que no hacen una mierda. A ninguno se le ocurrió generar fuente de trabajo, poner a laburar el campo, plantar tomates para los que comen, nada, nada. El tema es, a ver, ¿cuánto hay? 8 millones de boludos que laburan y saquémosle en cambio del 40% del laburo, el 80% y que se queden con el 20%. ¿Qué me estás dando? Pelotudo, Suiza. Me estás dando un país lleno de chorros, lleno de baches, lleno de mugres, lleno de hospitales, lleno de enfermedades, lleno de dengue, plaga, basura por todos lados. Es peor que la India. Y me estás cobrando el 80% de lo que gano. Vos me estás vendiendo Suiza y me estás dando la India. Pero vos estás loco, ¿qué tiene mierda en la cabeza? Vayan a trabajar, ahora se van a ir de vacaciones, laburen a torrantes del orto, no laburan nunca, cuando no tienen feriado no se presentan. Hay que andar corriendo, ayer cuando habló Olmedo, antes de ayer, no había nadie en la sala. Porque se hacen la rata, los pelotudos como en el colegio, se levantan, se van, van a hablar con los barrabrabas que llevan para que los cuiden. Todos tienen cinco custodias, tienen autos, tienen chofer, tienen departamento por el desarraigo, la guita por el arraigo, el desarraigo, la reconcha. Basta, hermano, termínenla. Estamos podrios. Yo pertenezco a una parte de los argentinos que estamos hartos. Pero vos, no te veo cansado, hartos. Estoy odiando a la Argentina por culpa de ustedes. Estoy detestando a la Argentina por culpa de ustedes. De este país estoy podrido, estoy aburrido. Ustedes hicieron de este país un basural. Ustedes son unos hijos de puta y unos sinvergüenzas. Muchos como yo estamos podridos de este país. Estamos podridos de los piqueteros, estamos perdidos de ahí, de Bonafini, de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner, de los Macri. Estamos podridos de los anteriores y de los posteriores. Los del costado siempre es la misma caterva de turnos que están adentro del poder. Y se va uno con uno y se cambia y va masa y juega con Scioli. Después juega Scioli y ahora vuelve como un pro-hombre. Después lo que hizo, dice pobre Daniel. Y vuelve Daniel a elegirlo. Che, tiene que encabezar el peronismo de Daniel. Y vuelve Cristina para el 2017. No tenía que estar presa. No, va como candidata. ¿Cómo Cristina, nueva presidenta? Por supuesto, pero con Máximo la nueva fuerza. El nuevo kirchnerismo, el nuevo peronismo. Basta. Yo no pago más. No quiero pagar. Hay que hacer una rebelión fiscal. No hay que garpar malos impuestos. Porque ustedes se las roban, chicos. Son chorros. Ustedes no tienen cara. Cuando vos ves el canal del Congreso que los ves hablando, decís chorro, 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 chorro. Son unos caraduras y unos sinvergüenzas. Hay merca dentro del Congreso. Todo el mundo lo denuncia. Ya hay negocios dentro del Congreso. Otro día me llamó la Miquetti. A ver qué es lo que pasaba. Ya se lo expliqué 27 veces, hermana. Si no entendés lo que pasa. Te lo expliqué. Te mandé los papeles. Te mandé la denuncia. Te mandé los documentos. Y todavía me decís que me lo querés explicar. No me tomés de pelotudo. Miquetti, que no soy boludo yo. ¿Qué se supo de la oscura con los muditos? No, es terrible. Porque ahora ya hay 4 o 5 detenidos. Hace años que estaba pasando. Habían mirado para otro lado. Había denuncias y nadie les hacía caso. Ahora la propia Iglesia Mendoza, el mea culpa. No escuchamos las quejas. Los cura con Hitler, con los milicos del proceso, con los pedófilos. No, la verdad, tenemos culpa. ¿Hasta cuándo estos hijos de puta se van a hacer los boludos? Y van a decir, sí, realmente pedimos disculpas. Disculpas dejan heridos en el camino, muertos, violados. No hay nadie que haga más daño que la Iglesia Católica. Y después, ¿qué se creen? Que todo termina con una disculpa. Ah, perdón, perdón, me equivoqué. No, además chicos con discapacidad, que ni siquiera pueden quejarse, ni siquiera pueden hablar y contar lo que les está pasando. No, unos hijos de puta. Además, los que le cagan la vida para siempre. Además, una Iglesia, hija de puta. Porque no podés decir, no me di cuenta, perdone, sabemos que estuvimos mal. Es como cuando el compañero Francisco dijo, pedimos disculpas para la Iglesia, por los genocidios. ¿Cómo disculpas? ¿Y con eso qué arreglamos? ¿Traemos los muertos? Unos hijos de puta. No son todos malos, no generalicen, es el discurso, ¿no? Sí, sí. Hay curas buenas, sí, pero para cada dos curas buenos tenés 98 por rompeculo. Hay que cuidarse más que de un colectivo a las seis de la tarde y ir a la Iglesia. Entonces, sinceramente, una porquería, son una basura. ¿Qué poder de olvido que tiene la Argentina? Es increíble. Vos sabés que ya nos olvidamos de vudú, nos olvidamos de... Hasta de Cristina, Cristina, ya se está hablando, 2017, 2019, para, ¿y Comodoro Pi? No, pero nadie va a pasar por Comodoro Pi, muchachos, alquilémoslo para hacer un spa, algo de eso. O vamos a un salón de fiesta. O vamos nada más que los boludos, Comodoro Pi. Que hagan salones de fiesta, son varios pisos al pedo, quemen todos los papeles, véndanlo, denle la plata de la papelería que no se usa al comedor Carasus, ya que hay toneladas y toneladas de expedientes. Y después, pero hoy yo me quería morir, porque dice, Cristina se postula para el 2017, probablemente. Pero pará, yo esperaba que en el 2017 esté en Comodoro Pi, no esté postulada. Después de la corrupción que se le encontró al kirchnerismo, ¿usted votaría? A ver, la verdad, que la gente me diga, una encuesta voy a hacer. ¿Usted votaría al kirchnerismo de nuevo, a la Cámpora, a Cristina de nuevo, para algo? Aunque sea para la limpieza.